Gracias por los 30 suscriptores, para mi es un orgullo, teneros a todos aquí, con un video que tengo preparado para las primeras decenas, siempre me acuerdo de todo el mundo, trátame mal y yo te trataré mal, trátame bien y voy contigo al fin del mundo. Dicho esto, disfrutad del especial 30 suscriptores. Tu eclea, tienes mi botella xxx, de volumen de alcohol de lo que sea. Siempre bebiendo y nunca te preocupas por mi, chasco de marido de mierda. Calla puta gorda, prefiero hacer el triple x con la botella que contigo. Por el culo no. Eclea, por el culo no me cabe nada, solo se me dilata el culo, para cagarte la mierda en el pecho, si no, no abro el culo. Eso no lo cuentes en la calle, depravado. Depravado. Pero si me dijiste que querías que te grabase y te subiese a Javier de puta cerda de corral de gallinero de estercolero. Siempre te vas tanto de la boca, quiero el divorcio. Hasta la polla de este pueblo, estoy cansado de solo follarme gordas. ¿Ves normal que cada vez que te la meta, me succiones la verga hasta el punto que acaba en tu vejiga y luego cuando lo intento sacarme absorbes las piernas? Ya maljura que quiero el divorcio. Me corro en tu culo. Ya está sacado. ¿Qué vas a cortar jamón? Ahora que estamos discutiendo, eres una puerca de trago descuidado, escúchase, escúchase. Hija de puta, me has rajado la polla, parece un burrito mal hecho. Te jodes. ¿Qué me jodo? Te voy a cortar el coño hasta tal punto, que se te va a unir con el culo y vas a mentroar, mirar, tirar fluidos vaginales, anales y cagar todo a la vez. No podrás tirarte un pedo sin que sea de diarrea. Eres un enfermo, no sé cómo me casé contigo. Porque eres una gorda, y una gorda nunca le aman de verdad, me casé contigo porque eres la menos gorda del pueblo por un kilo menos, come menos maldita zorra. A la mierda. Venga va, atropellame, ten huevos, vieja deforme, me cortas la polla y ahora me quieres atropellar, te voy a torear tanto, que te voy a contar con todas las tías que me he acostado. Tiffany, y griega y griega, y nami, megan fox, scarlett johansson, miranda crossber, ariana grande como mi verga. Que te calles jo puta. ¿Qué si ya vos pasa aquí? ¿Movió la licenciada? Te dejo, que te folles su cadáver si me das una caja de malboro gratis. ¿Eso? Eso es con par latino hijo de Perú, sobrino de México e indígena inferior. Me voy a follar abuelas, las rodas ya no me dan morbo, ni por el soba como las, puedo follar, no raspa la polla todos los pelos afeitados de esas. Sobra pieles, prefiero señoras, con experiencia, menopausia casi todo bien. Tú sí que sabes. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.